La Federación Empresarial de Pequeñas y Medianas Empresas de la Comarca del Guadalhorce, FEDELORCE, celebró ayer en COIN un encuentro entre sus socios dentro de su programa titulado Juernes Innovador, que desarrolla con una reunión mensual por los diferentes municipios que integran este colectivo para intercambiar experiencias que contribuyan al crecimiento. La idea es que todos los empresarios de la comarca pongamos nuestras inquietudes en común. Siempre hay una parte formativa, que esta noche el título es sugerente. Conducir un CAR a un Fórmula 1, pues dice mucho. Si lo llevamos a la empresa, es cómo sacarle el máximo partido a tu empresa sabiendo conducir. En la jornada formativa de ayer se abordaron las claves para el crecimiento empresarial, basándose en las experiencias de los propios empresarios, con una ponencia titulada ¿Cómo pasar de conducir un CAR a un Fórmula 1? Mis objetivos son varios. Uno, que si se pueden ahorrar algún golpe o alguna noche sin dormir, con algún consejo, pues bienvenido, pero sobre todo animarnos y empujar un poquito. A veces lo tenemos claro, pero no hace falta un empujoncito y ver que alguien lo ha conseguido y le da unas pautas que le pueden venir bien, pues ese es el objetivo. Esta actividad también contó con el apoyo del Área Municipal de Comercio dentro de su línea de colaboración con todos los colectivos empresariales de COIN. En el Área de Comercio seguimos colaborando con las asociaciones de empresarios. En esta ocasión nos toca con FEDELORCE, un evento empresarial, como no puede ser de otra forma, que gusta mucho en COIN, que siempre vienen todos los empresarios, sobre todo este tipo de eventos que vienen empresarios de toda la comarca, que de una forma u otra a los empresarios de COIN les puede servir para hacer ese tipo de contactos y ese tipo de sinergia.